Hola a todos, en el siguiente video les estaremos hablando sobre la estructura de datos llamada grafos, una breve introducción a ella y cómo representarla en el lenguaje de programación Java. Para comenzar quisiera compartir el siguiente teorema de Stanley Milgram, que es los Six Degrees of Separation Experiment. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Que todas las personas están en promedio aproximadamente a sólo seis pasos de distancia de cualquier otra persona en la Tierra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las conexiones que hay entre todas las personas en la Tierra hacen que si yo desee conocer, por ejemplo, al presidente de los Estados Unidos, tenga una persona que tiene una conexión y esa persona tiene otra conexión y esa persona tiene otra conexión cercana y en cada paso yo voy a estar más cerca de cualquier otra persona en el planeta Tierra. Entonces, esto nos muestra la importancia de las conexiones que se generan entre los individuos dentro del planeta Tierra y dentro de todas las conexiones que existen en el universo. Pues quería comenzar con esto porque los grafos sirven para representar o para modelar, aparte de información básica, nos sirve para representar conexiones y esa es la vital importancia de ellos como estructura de datos. Bueno, para definirlos de una manera un poco más formal, un grafo se dice que es un conjunto de vértices y aristas que nos permiten modelar relaciones entre elementos de un conjunto. Cada nodo puede representar diferentes cosas en determinados contextos. Podemos decir que un nodo pueda representar las estaciones de bus de una ciudad o que puedan representar a una persona en una red social. Y las aristas lo que nos indican es que hay conexiones entre estos elementos, que no es relevante únicamente la información del elemento, sino las relaciones que tiene con los demás. Entonces, si volvemos al ejemplo de que un nodo es una estación de bus, las aristas que unen a estos nodos serían las conexiones que hay entre estas estaciones. Si lo vemos como una red social donde cada nodo es una persona, las aristas serían las relaciones de amistad que existen entre cada una de estas personas. Típicamente, nosotros podemos ver un grafo representado como un conjunto de puntos unidos a través de linecitas como se muestra en la imagen. Bueno, continuando, pues primero que nada quisiera hablar un poco acerca de la terminología utilizada en grafos. Entonces, tenemos grafos dirigidos y grafos no dirigidos. Un grafo dirigido es cuando las aristas nos guardan, aparte de una conexión, nos guardan una dirección. Esto quiere decir que las relaciones que existen entre los elementos del grafo no son bidireccionales. En el ejemplo, pues, en el primer grafo se puede ver que las aristas están representadas como flechas. Para el primer ejemplo, quiere decir que del nodo 1 yo puedo llegar al nodo 2, pero del nodo 2 yo no tengo una manera de regresarme al nodo 1. En los grafos no dirigidos, la dirección realmente no nos importa, porque lo que nos indican es que una relación es bidireccional. Puedo llegar de un punto a otro sin ningún problema. Tenemos también grafos conexos y grafos no conexos. Como les venía comentando, los grafos representan relaciones entre elementos de un conjunto, pero puede darse el caso en que estos elementos no tengan ninguna relación. En el primer caso, tenemos un grafo completamente conexo, donde de cualquier nodo yo puedo llegar a cualquier otro. Es decir, todos se encuentran conectados. Tengo al menos un camino de cualquier nodo a cualquier otro. En el segundo caso, tenemos un único grafo que tiene dos componentes diferentes. Esto quiere decir que del nodo 1 yo no puedo llegar nunca al nodo 4, porque no existe una arista o un camino que nos relacione a ellos. Sin embargo, ellos hacen parte de un único grafo, simplemente el grafo no es conexo. Tenemos también los grafos ponderados y los grafos no ponderados. En un grafo, las aristas nos pueden guardar mucha más información, aparte de decirnos que hay una conexión entre un nodo y otro. Esta información depende del contexto en el que se estén utilizando los grafos. Si hablamos de estaciones de gasolina, donde cada nodo nos puede representar una estación de gasolina, y tenemos carreteras que unen estas estaciones, este número de acá, en un grafo ponderado, nos podría representar que hay 5 kilómetros de distancia entre la primera y la segunda estación de gasolina. Si lo vemos como aviones y aeropuertos, puede decir que un vuelo de la ciudad 1 a la ciudad 4 nos cueste 6 dólares. Ejemplo. En los grafos no ponderados, es cuando las aristas únicamente nos guardan una relación de un origen y un destino. En los grafos ponderados, aparte de guardarnos estas relaciones, nos guardan un costo asociado. Tenemos otro tipo de grafos que son los multígrafos. Un multígrafo es un grafo en el que entre cada par de nodos puede existir más de una conexión entre ellos. Para el caso del ejemplo, cada nodo tiene tres conexiones con los demás nodos. Tenemos otro concepto que son los ciclos. Un ciclo es cuando yo desde un nodo puedo hacer un recorrido y poder terminar en el mismo punto. En el ejemplo, tenemos un nodo del nodo 3, yo puedo pasar al nodo 2, pasar al nodo 5, pasar al nodo 4 y volver a terminar en el nodo 3. Tendría un ciclo en ese caso. O de la misma manera, puedo empezar en el nodo 2, continuar al nodo 1, pasar al nodo 5 y terminar en el nodo 2. Tendría un ciclo diferente. O puedo tener un ciclo aún más grande que sea formado empezando el nodo 3, pasando por el nodo 2, llegando al nodo 1, pasando al 5, al 4 y terminando en el 3. Bueno, continuando, vamos a ver ahora cómo representar esta estructura de datos en el lenguaje de programación Java y cuáles son las diferentes formas que existen para poderlos representar. Existen tres maneras de representar los grafos tanto dirigidos como no dirigidos en cualquier lenguaje de programación. Estas son las matrices de adyacencia, las listas de adyacencia o las listas de arcos. Vamos a comenzar con las matrices de adyacencia. La representación de un grafo o un conjunto de nodos y aristas como una matriz de adyacencia consiste en crear una matriz de tamaño cantidad de nodos por cantidad de nodos, donde se asume que todos los nodos van a estar numerados desde 0 hasta la cantidad de nodos menos 1. La matriz de adyacencia se define de la siguiente manera. Una matriz en una posición U-B va a ser 1 si existe una relación entre U y B, 0 en caso en que no exista y para los grafos no dirigidos va a ser 1 si existe la relación inversa, si hay una relación entre B y U. Esto es cuando los grafos no son ponderados. Cuando los grafos son ponderados, en vez de guardar un 1 podríamos guardar el costo de la relación entre U y B. En el siguiente grafo podemos observar que es un grafo dirigido con un conjunto de relaciones y que es ponderado. Entonces vamos a analizar en este caso cómo se encuentra organizada la matriz de adyacencia. Tenemos una posición por cada uno de los nodos del grafo y podemos observar que va a haber un conjunto de datos almacenados en esta matriz. Entonces vamos a analizar por lo menos la relación que existe entre el nodo 4 y el nodo 3. Tenemos un arco dirigido que tiene un peso 7 o un costo 7. Entonces si observamos la matriz en la posición 4, 3 vemos que se encuentra representado el valor 7 que es el costo de esa relación. Para el caso del arco unidireccional que se encuentra aquí vemos que del nodo 4 hacia el nodo 4 tenemos una relación que tiene un costo de 2. Vamos a ver por lo menos para cuando tenemos aristas bidireccionales. Podemos ver que hay una relación entre el nodo 2 y el nodo 5. Entonces si observamos el nodo 2 con el nodo 5 tenemos un costo de 2 y de manera inversa tenemos en el nodo 5 con el nodo 2 un costo de 2. De esta manera logramos representar todas las relaciones existentes en este grafo en una matriz. Ahora vamos a ver la manera de transformar esta representación en un código Java que nos pueda servir para las diferentes competencias. Entonces como datos importantes tenemos declarados un conjunto de variables globales donde tenemos la cantidad máxima de nodos que va a ser proporcionada por el ejercicio la cantidad de nodos y la cantidad de arcos que va a tener nuestro grafo actual. Junto a ellos hemos declarado una matriz de adyacencia que la declaramos de tamaño máximo por tamaño máximo. Ahora prosiguiendo pues vamos a tener nuestro main donde vamos a realizar la lectura de datos y la inicialización de los datos en la matriz. Entonces es importante declarar nuestro escáner para hacer la leída de datos y vamos a tener un conjunto de variables. Entonces primero tenemos que leer la cantidad de nodos y la cantidad de arcos que va a tener nuestro grafo. Luego de esto mientras que tengamos algún arco por ser leído vamos a leer el origen de ese arco junto con el destino de ese arco y como lo transformamos en nuestra matriz de adyacencia entonces vamos a decir que la matriz de adyacencia en la posición origen destino va a ser igual a 1 esto si el grafo es no ponderado si el grafo es no dirigido de igual manera tenemos que colocar la relación inversa es decir que si yo puedo ir del origen al destino también voy a poder ir del destino al origen y como existe una relación vamos a colocar el valor de 1 en caso de que el grafo fuese ponderado tendríamos que leer una variable peso y no lo igualaríamos a 1 sino lo igualaríamos al valor del peso de esa conexión ahora bien es importante que cuando tengamos ejercicios en los que tengamos múltiples casos de prueba limpiemos las estructuras dado que estamos declarando todo como variable global es importante volver a dejar la estructura en limpio entonces para eso es este método de acá llamado init entonces en un ejercicio siempre después de que hagamos la lectura de los datos principalmente la lectura de cuántos nodos y cuántos arcos va a tener el grafo llamemos al método init y en este método lo que vamos a hacer es limpiar o poner en cero toda la matriz de adyacencia esto lo hacemos pues con un ciclo doble donde limpiamos todas las posiciones actuales y las dejamos en cero la siguiente manera para representar los grafos son las listas de adyacencias en las listas de adyacencias lo que vamos a tener en vez de una matriz vamos a tener es un vector de tamaño cantidad de nodos que tenga el grafo en cada posición de este vector lo que vamos a tener es un array list donde vamos a almacenar todos los vértices que son adyacentes a ese nodo de esta manera para los grafos no dirigidos si tenemos una relación entre U y B el nodo B se va a agregar a la adyacencia en la posición U y el nodo U se va a agregar como vecino en adyacente posición B vamos a ver un ejemplo para ver cómo se representaría esto cuando tenemos grafos no ponderados lo que vamos a guardar en este array list va a ser el índice del nodo vecino al nodo actual para grafos ponderados vamos a guardar tuplas de valores en los que tenemos un vértice adyacente y una ponderación o costo entre la relación de U hacia B entonces tomando el siguiente grafo vamos a analizar las colecciones que tiene el nodo 1 el nodo 1 se encuentra conectado con el nodo 4 y tiene una ponderación de 6 entonces podemos ver que el vector en la posición 1 tiene una tupla de valor 4 o sea vértice adyacente 4 y peso entre la relación 1,4 de 6 podemos ver también que las relaciones dirigir como esta es una relación bidireccional en el nodo 4 vamos a tener también la tupla representada 1,6 indicándonos que puedo ir tanto del nodo 1 al nodo 4 como del nodo 4 al nodo 1 para las relaciones dirigidas por lo menos tomemos el nodo 4 tiene una relación con el nodo 3 y esta relación tiene un costo de 7 entonces la vamos a ver representada como 4 relación con nodo 3 con costo 7 la relación inversa no se encuentra porque la relación es dirigida para las relaciones unidireccionales lo mismo tenemos que el nodo 4 tiene un adyacente que es el mismo nodo 4 con un costo de 2 y de esta manera podemos representar todo el grafo como una lista de adyacencia para representar nuestra lista de adyacencia en código lo que tenemos es una estructura bastante similar a las matrices de adyacencia donde tenemos unas variables globales donde vamos a almacenar la cantidad de vértices y la cantidad de arcos del grafo actual la cantidad máxima de nodos que va a tener el grafo y vamos a tener un vector donde en cada posición vamos a tener un array list de integer el array list es de enteros porque para este caso el grafo va a ser no ponderado el tamaño del vector va a ser la cantidad máxima de nodos que vamos a poder tener en el ejercicio bueno en este momento tenemos nuestro método main que es donde vamos a realizar la lectura de los datos para esto pues declaramos nuestro escáner y hacemos la lectura inicial de la cantidad de nodos y de la cantidad de arcos del grafo actual luego mientras que tengamos arcos que no hayan sido leídos vamos a leer el origen y el destino del arco y como veníamos hablando el adyacente en la posición origen le vamos a añadir un nuevo nodo adyacente que va a ser el destino eso quiere decir que una posición origen yo puedo llegar a una posición destino si el grafo es no dirigido tenemos que realizar la relación inversa entonces del adyacente en la posición destino vamos a añadirle un nuevo nodo vecino que va a ser el nodo origen de esta manera ya tendríamos representado nuestro grafo como una lista de adyacencia ahora bien cuando tenemos ejercicio donde hacemos la lectura de múltiples casos de prueba es necesario que al igual que con las matrices de adyacencia que limpiemos completamente la estructura porque si no nos va a ocasionar errores porque vamos a tener almacenada información de casos anteriores entonces por eso luego de hacer la lectura de cuál es la cantidad de nodos y cuál es la cantidad de arcos del grafo vamos a llamar a un método init este método lo que nos hace es simplemente tomar cada posición del vector y inicializar nuevamente la lista de adyacencia ahora vamos a ver una breve lista de diferencias entre por qué usar una lista de adyacencia o por qué usar una matriz de adyacencias la representación como lista de adyacencia es mucho más común en grafos dispersos donde tenemos una cantidad pequeña de aristas la representación como una matriz de adyacencia es más común en grafos densos cuando tenemos un número de aristas bastante grande la lista de adyacencia por su parte nos permite almacenar multígrafos cosa que una matriz de adyacencia no debido a que entre cada par de nodos tenemos una única intersección mientras que en una lista de adyacencia yo puedo insertar múltiples veces un mismo nodo en cuyo caso pues no había ningún problema ahora verificar si dos nodos se encuentran conectados es mucho más sencillo en una matriz de adyacencia que en una lista de adyacencia en una matriz de adyacencia lo único que tendría que hacer es acceder a la posición origen destino y verificar si esa posición tiene un valor 1 en caso de que sea no ponderada o si tiene un valor diferente de cero en caso de que no sea ponderada una lista de adyacencia implicaría que tengo que recorrer la lista en la posición origen ahora bien las listas de adyacencia debido a su concepción hacen que los algoritmos sean más eficientes debido a que si yo quiero recorrer los nodos adyacentes a un nodo U en una matriz de adyacencia voy a tener que recorrer toda la matriz o todas las N posiciones desde el nodo U mientras que en una lista de adyacencia simplemente ubico la posición del nodo y hago un recorrido sobre la lista de adyacencia pero si el grafo por lo menos tuviera fuera un grafo de 100% y el nodo 1 tuviera únicamente dos vecinos en una matriz de adyacencia tendría que recorrer 100 posiciones para determinar que ese nodo 1 tiene únicamente dos vecinos mientras que en una lista de adyacencia únicamente conocer el size de la lista guardada en esa posición ya sé que únicamente son dos vecinos y si tengo que recorrerlos es un recorrido únicamente de dos posiciones es por eso que se acostumbra representar más los grafos como listas de adyacencia que como matrices de adyacencia ya para finalizar tenemos la última representación que son las listas de arcos como hablábamos al inicio un grafo es un conjunto de nodos que se encuentran conectados a través de arcos entonces de la misma manera que lo representamos como nodos y relaciones podemos representarlo como un conjunto de arcos que tienen un origen y un destino y si fuese ponderado tienen también un peso asociado entonces podemos ver que aquí tenemos una arista que va del nodo 1 al nodo 4 y tiene un costo de 6 y la podemos ver representada aquí podemos ver que tenemos una arista que va del nodo 2 al nodo 1 y tiene un costo de 5 la podemos ver representada aquí de la misma manera cada una de estas nos va a marcar una relación dentro del grafo y de esta manera logramos traducir todo este grafo en un listado de arcos para representar o para mostrar cómo sería una representación de lista de arcos en código en Java pues vamos a tener de la misma manera un conjunto de variables globales donde vamos a tener la cantidad de nodos y la cantidad de arcos que va a tener ese grafo tenemos de nuevo una variable máximo que es la cantidad máxima de arcos pero entonces en este caso hay que tener en cuenta que vamos a almacenar la cantidad máxima de arcos y no de nodos a diferencia de sus dos representaciones anteriores en el método bueno y tenemos una array list que va a guardar edge o arcos entonces vamos a ver un momento que es esta clase arco esta clase arco se encuentra declarada aquí y está compuesta simplemente de un entero que representa el origen un entero que representa el destino si el grafo fuese ponderado también tendríamos un entero que representase el peso tenemos un constructor bastante simple donde tenemos pues simplemente recibe los dos valores y los inicializa entonces vamos a ver ya como sería la construcción de la lista de arcos entonces tenemos nuestro método main donde realizamos la lectura tanto de los cantidad de nodos que va a tener como la cantidad de arcos y mientras que tengamos arcos lo que vamos a hacer vamos a leer el origen vamos a leer el destino y en el array list de arcos vamos a insertar un nuevo arco que va desde este origen hacia este destino y de esta manera ya completaríamos la manera de representar un grafo como una lista de adyacencia al igual que en las representaciones anteriores antes de volver a iniciar cada caso o cuando inicie cada caso de prueba es necesario que hagamos una limpieza de la estructura de datos para esto es importante que primero hayamos leído la cantidad de vértices la cantidad de arcos y luego de esto ejecutamos este método que lo que hace únicamente es redeclararnos el array list de arcos o limpiarlo por último quería mostrarles la siguiente listada de recursos donde pueden encontrar información para profundizar en los temas que fueron tratados en este video como primero tenemos el repositorio en github de la universidad de afit creado por anna chavardía y juan francisco cardona ahí pueden encontrar información sobre grafos representación y múltiples algoritmos tenemos como guía el libro de steven halim competitive programming 3 y tenemos también nuestro grupo o nuestra página del grupo de estudio pues para que la visiten ahí también encontrarán materiales slides ejercicios así como en nuestro repositorio en github gracias